Flor y Canto presenta La paradoja divina Este domingo San Mateo nos presenta una parábola No pone el acento en la viña Sino en los labradores A quienes el propietario Les rentó la viña El propietario se ausenta un tiempo Con la esperanza de gozar de sus frutos Confía totalmente En aquellos a quienes ha dejado su viña Cuando llegó el tiempo de recoger los frutos Los viñadores reaccionan Pero su reacción es sorprendentemente E inaudita Porque agarran a los enviados Los golpean A unos los apedrean A otros incluso los matan El misterio del mal Y de la iniquidad rebasa cualquier lógica Pero tampoco deja de sorprender El comportamiento del propietario Ante los primeros enviados y maltratados Manda un segundo grupo De ciervos más numeroso Con la esperanza que su reacción cambie Su paciencia es más grande Que la pérdida de los viñadores Sin embargo El resultado es igual Como entendemos El propietario de la viña es Dios Los enviados, los profetas Los viñadores, los líderes religiosos Que se han comportado de forma sanguinaria Uno esperaría que el propietario Tomara medidas Contra esos trabajadores homicidas O que renunciara a buscar sus frutos Sin embargo Decide enviar a su propio hijo Con la esperanza de que A mi hijo lo respetarán El propietario no recrimina La falta de frutos Sino su trato violento Hacia los siervos Y espera ardientemente Que su hijo sea respetado Es la primera vez Que en una parábola Se hable del hijo del propietario Es decir Del hijo de Dios Claramente aludiendo a Jesús Él será precisamente Quien irá a la condena de muerte Por el hecho de ser El hijo enviado La violencia no aminora Sino que estalla De forma exasperada y brutal A los viñadores No les importa nada Nada les detiene Solo quieren quedarse Con el poder De la viña Y así En efecto Los jefes religiosos No reconocen en Jesús Ninguna autoridad Por eso lo van a sacar De la ciudad de Jerusalén Para matarlo Y quedarse Con el poder del pueblo La herencia de Dios Jesús termina La parábola Y se dirige A los sumos sacerdotes Y fariseos Para que le den el juicio Cuando venga El dueño de la viña ¿Qué hará con esos viñadores? Y la respuesta Sin darse cuenta Va a ser una autocondena Pues responden A esos miserables Les dará una muerte miserable Y arrendará la viña a otros Surge un punto importante Jesús en algún momento Apoyó la violencia Sin embargo Podemos afirmar Que Jesús en la cruz Rechaza cualquier tipo Y forma de violencia Y venganza Aplicando un tipo De violencia Totalmente asimétrica Ofreció perdón Incondicional a sus verdugos Y dio la vida Por ellos Y Jesús alude Al Salmo 118 Donde aparece Que Dios escoge A los débiles Para confundir A los fuertes Paz y bien Vayamos a misa En este domingo En familia La Eucaristía Que Dios les bendiga Flor y canto Santa María Reina de la Paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!